Hola, soy Sharon Finkelstein. Soy psicóloga especializada en educación perinatal y asesora de crianza mediante el método Neufeld. El Dr. Neufeld es un psicólogo canadiense quien creó este modelo, con el objetivo de ayudar a los adultos a retomar el lugar que les corresponde en la vida de sus hijos a través de cursos y también creó algunos cursos para maestros. Ser padres en tiempos de crisis es una conferencia basada en el modelo Neufeld. Y hoy les voy a transmitir un pequeño resumen de esta plática. Ante la situación que estamos viviendo, ante esta crisis mundial que puso un alto a nuestras vidas, hemos observado en mayor o menor medida que se nos está obligando a preguntarnos cómo son las relaciones con el núcleo más importante. ¿Obtenemos de esta relación crecimiento y satisfacciones? ¿Cómo me acoplo yo y todos los miembros de mi familia ante esta situación? Muchos han reflexionado y compartido la importancia de las relaciones familiares y afortunadamente en muchos casos esta crisis ha sido más bien una oportunidad de restablecimiento, de reencuentro. Y en otros casos no ha sido así. Muy por el contrario, la crisis ha perjudicado hasta llegar a niveles violentos. Y aquí es donde entramos nosotros, evitando brotes violentos en las familias. Para los padres y los adultos que tienen niños y jóvenes a su cargo, hay un mensaje que hoy tenemos oportunidad de recibir. Nuestros hijos nos necesitan y somos nosotros su respuesta. El doctor Neufeld diseñó este modelo de paternidad en el cual retoma ese plan que la naturaleza tiene para que nosotros como seres humanos podamos madurar y desarrollar nuestro máximo potencial. Y él especifica que el contexto principal para cuidar a nuestros hijos es a través del vínculo. En el cerebro está registrado que vínculo es igual a sobrevivencia. Nuestros ancestros demostraron que si se alejaban de su grupo, sus probabilidades de sobrevivencia disminuían. Esto hoy está vigente en nuestro cerebro. Vínculo es una fuerza, una relación que nos lleva a buscar y a tratar de mantener la cercanía con aquellos con quienes estamos relacionados. Esta cercanía puede ser desde lo físico, tocarnos, hasta hablarnos por teléfono, etc. También va a tener que ver con ser aceptados, pertenecer. Es decir, existen diferentes niveles en los que nos podemos conectar. Cuando nosotros nos vinculamos en sí dos seres humanos, siempre uno se va a colocar en la posición alfa y el otro en la posición dependiente. Ese es el plan de la naturaleza que hace que el adulto maduro pueda hacerse cargo de un ser inmaduro y pueda acompañarlo hasta que logre su verdadera independencia. Esta jerarquía en donde el adulto se pone en esta posición dominante y el niño joven en esta posición dependiente es lo que nos permite proveerle lo que necesita. Esta combinación entre el instinto de depender del ser inmaduro y el instinto de cuidar y de proteger y de proveer en el ser maduro es lo que nos va a permitir darles a nuestros hijos una sensación de hogar. Nos va a permitir tener influencia sobre ellos y va a despertar en nosotros los adultos ternura y tolerancia que necesitamos para poderlos acompañar y sostener. Esto es importantísimo en momentos de crisis como los que estamos viviendo porque nos permite entender que si el cerebro ante una crisis lo que busca es cercanía, entonces entendemos que la cuarentena nos expone a muchísimo estrés de separación porque estamos separados de algunos de nuestros vínculos más importantes, desde la escuela, los maestros, amigos, familiares a los que no podemos visitar porque están en riesgo. Entonces el cerebro está viviendo emociones muy importantes porque estamos separados pero al mismo tiempo el cerebro está registrando muchísima cercanía porque estamos conviviendo forzosamente una vida cotidiana a la que tampoco estábamos acostumbrados. Entonces estamos viviendo como un doble mensaje, por un lado separación y por el otro una intensidad de emociones. Los seres humanos tenemos la capacidad de sentir muchas emociones pero cuando estas emociones nos rebasan, cuando son demasiadas, el cerebro está preparado para defendernos ante lo que es intolerable. A eso le llamamos vulnerabilidad, es decir, la posibilidad de ser lastimados. Entonces el cerebro nos va a defender y una de esas defensas es que dejamos de sentir porque así lo que no sentimos no nos duele. El problema es que cuando dejamos de sentir nuestros procesos de maduración también se atoran. Ahora bien, sentir las emociones es una energía y esta energía siempre va a buscar una salida, es un principio físico. Cuando hay una carga vamos a necesitar forzosamente que también haya una descarga. Y las emociones funcionan igual. Hoy, ante esta crisis, todos estamos necesitando espacios para poderlas descargar, para poder descargar todas nuestras emociones. Entonces, cuando nos preguntemos qué necesitan nuestros hijos, la respuesta sería, en primer lugar, un vínculo seguro, en donde los adultos podemos darles la sensación de hogar, convirtiéndonos en una brújula ante tanta incertidumbre. Esto en el modelo Nufel sabemos que se puede hacer a través de un pequeño ritual que le llamamos colectar, en el cual buscamos la mirada de nuestros hijos, obtenemos una sonrisa, un gesto de asentimiento, diciéndoles, por ejemplo, algo en lo que estamos de acuerdo con ellos. Y luego nos conectamos con ellos a nivel físico o con algo que tengamos en común, a nivel de expresarles nuestro amor, porque esto nos permite que se enchufen a nosotros. Y como hace un momento mencioné, el adulto se coloca entonces en la posición alfa y el niño o el adolescente en la posición de dependiente. Y esto le va a permitir al adulto protegerlo y hacerle sentir a su hijo que pase lo que pase, en un mundo tan incierto como el que estamos viviendo, hay un lugar seguro donde ellos se pueden sentir sostenidos. Y lo segundo que les vamos a poder dar a nuestros hijos es la oportunidad de expresar sus emociones, ya sea en este vínculo seguro o a través de otras alternativas, como por ejemplo el juego, que es una muy importante, ya que es un espacio seguro, que nos da libertad, que no tiene resultados, algo que no es real, podemos pretender, podemos imaginar. Por ejemplo, los niños pueden jugar a que se enferman, a que curan, a que son la mamá o el papá y jugar verdaderamente lo que significa es que este lugar, como no es real, yo puedo expresar todas mis emociones de manera completa. Y el adulto lo que puede hacer es ayudar a sus hijos a través de este vínculo a darles esos lugares seguros donde puedan expresar sus emociones. Y esto va a depender de la edad y de las preferencias y de la creatividad de cada quien. Algunos pueden cantar, bailar, dibujar, rasgar papel, platicar. Es siempre buscando espacios emocionales en nuestra familia donde haya este movimiento emocional y donde haya este ingrediente de juego que lo hace que no tenga repercusiones. algo muy importante es entender que si tenemos un hijo que está muy retraído, que no expresa sus emociones, que se come las uñas, que tiene problemas de sueño, que está comiendo demasiado, en realidad lo que necesita es mover sus emociones. Y lo que debemos preguntarnos es cómo puedo ayudarle para que saque lo que emocionalmente está sintiendo. Pero de la misma manera, si tenemos un hijo que más bien parece como que nada le importa, que parece que busca como peligro, como que no siente compasión por lo que está pasando y ya está en una edad en la que comprende lo que sucede, también nos está diciendo que su cerebro lo está defendiendo y que necesita tener un lugar seguro donde poder mover estas emociones. Entonces es curioso que tanto el que tiene muchos síntomas como el que no tiene y lo está reprimiendo todo, necesitan lo mismo, un espacio para poder mover estas emociones, para darle salida. Entonces esta plática lo que estamos transmitiendo es que estar en cuarentena es una oportunidad para convertirnos en la respuesta de nuestros hijos y para hacerles sentir que el verdadero hogar está con nosotros y que pase lo que pase fuera, nosotros los adultos les podemos dar un lugar seguro. Espero que esta cápsula les haya sido útil. Muchas gracias. Nos vemos pronto.